Muy pero muy buena tarde mis amigos de YouTube, les saluda de mi canal Arte Moda y Plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia. Ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana. Ustedes saben amigos que soy amante a las aglaonemas y que tengo muchas variedades y hoy les voy a hablar de la aglaonema que deben de tenerle más cuidado y la que me parece a mí que es mucho más delicada. Amigos pero antes de eso quiero invitarlos a miren esta muñeca tan hermosa. Las estoy haciendo para ganar un dinerito extra que a todos nos cae muy bien ¿verdad? Son muñequitas de tela de retazos miren y muy fáciles de realizar. Si ustedes quieren aprender a hacer estas hermosas muñecas los invito a que me sigan en mi otro canal que se llama Liliana Arte y Más ahí les explico cómo elaborar estas muñequitas para obtener un ingreso extra y como les digo que a nadie le cae mal ¿verdad? Miren son muy fáciles de realizar. Estas muñequitas amigos ustedes las pueden colocar en digamos para decorar el cuarto de las niñas, para regalar, para colocar en el baño, para colocar agujas. Bueno ya usted verá qué utilidad le da a estas hermosas señoritas muñecas. Miren les invito como les digo a seguirme en mi canal que se llama Liliana Arte y Más. Y no olviden también de suscribirse en el canal. Muy bien amigos y hoy les voy a mostrar la aglaonema que me parece a mí que es mucho más delicada con la cual debemos de tener muchísimo cuidado y es esta señorita aglaonema rosada. Miren ella es muy preciosa me parece a mí. Es de la hoja más grande que todas las demás aglaonemas. Tiene una hoja muy espectacular, muy bonita, pero así como es de bonita es de delicada. Ustedes saben que yo soy amante a las aglaonemas y que tengo una gran variedad de ellas. Bueno no tantas como las que tenía, llegué a tener 24 variedades. Ahora tengo más pocas pero siempre tengo. Miren y es esta señorita aglaonema rosadas. De las aglaonemas rosadas amigos hay dos variedades. Una que es la hoja más rosada, no tiene tanto verde como esta, pero bueno en este momento les voy a mostrar solamente esta aglaonema la cual me parece a mí que es más delicada. ¿Por qué? Porque a ella le sale más plaga y la plaga amigos, ¿dónde la podemos encontrar? Miren, a esta señora aglaonema le da plaga por aquí en medio y miren aquí se la podemos observar, no sé si ustedes la alcanzan a ver. En medio, a diferencia de las otras, miren, por aquí le alcanzo a ver como una cochinilla, no sé si la cámara le alcanza a captar. Miren, ahí está, la cochinilla algodonosa, miren, ahí va caminando. Esta, ah, ahí voló. Ah, podemos observar que vuelan, no sabía yo que volaban. ¿Sí vieron cómo voló? Bueno, esta señorita, ahí miren, también le da por acá en medio, miren, acá está, en medio de estas hojitas que le van cayendo, es muy importante cuando quitamos una o una rama, también quitar esto, miren, aquí está. Bueno, ahora les voy a explicar cómo la vamos a fumigar y con qué. Por eso les digo amigos que es la planta más delicada de las aglaonemas. Y usted dirá, pero esto como usted las mantiene pulverizando, las mantiene muy húmedas, por eso le da algo, palomilla algodonosa, cochinilla algodonosa, no, para nada amigos. Miren, la tierra está completamente seca, miren, es un sustrato, es más, ya está de baño, ya está de riego, miren, aquí podemos observar que me está pidiendo a gritos que por favor la riegue. Y no es por exceso de humedad que le da cochinilla, puede ser, en algunos casos, en algunas plantas sí, pero en el caso de esta planta no. Bueno, también ya es muy fácil de que se le den hongos, en este momento ya no los tiene, pero en otro video que yo les hice, a esta planta le salen hongos, le salen unas manchas marrones, se llenan como de, se ponen como una vejiguita de agua y dentro de esa bolsita hay una cantidad de, como de bichitos que se mueven. Entonces, por eso me parece mucho más delicada esta señora aglaonema rosada que todas las demás. Bueno, vamos a fumigar entonces a nuestra señorita aglaonema. Bueno amigos, y en esta ocasión el insecticida o plaguicida que vamos a utilizar es este, que se llama Proteus, mirenlo bien. Voy a disolver un centímetro de este producto en un litro de agua, mirenlo bien, aquí está, así lo pueden conseguir en el mercado. Mire, con una jeringa de estas ustedes van a aplicar el producto, aquí ya lo apliqué, miren como queda. Ahora procedemos a fumigar nuestra señorita. Bueno amigos, es muy recomendable pues para todas las plantas cuando se van a fumigar hacerlo ya en la tardecita, miren fumigamos muy bien, aunque estas son plantas de interior, pero yo cuando las voy a fumigar, de todas maneras las saco al patio, a una parte que le dé buena ventilación, miren y fumigo muy bien, abro sus hojas de esta manera y yo las dejo toda la noche afuera, en una parte que no les vaya a caer la lluvia, para que no se le lave el veneno, digámoslo así. Miren, cada cuánto pueden fumigar cada vez que ustedes le vean plagas, sus plantas o cada 15 días por prevención, miren fumigamos de esta manera, este producto es muy bueno, no le estoy haciendo propaganda, pero sí les estoy diciendo que es muy bueno para nuestras plantas, también podemos fumigar por encima de las hojas, en forma de pulverización, miren, así de esta manera y la dejamos acá afuera toda la noche. Esta amigos es una de las plantas que más Lidia me da, porque me encanta esta planta, ella se me da muy sanita, pero la persigue mucho esa plaga de la cochinilla algodonosa, en cambio las demás aglaonemas no, por eso les digo que esta es la aglaonema que es más delicada. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado muchísimo y les sirva, también para que ustedes miren de qué aglaonema se trata, déjenme en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo con esta señora aglaonema. Les invito a suscribirse en el canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido y no olviden amigos también que ahora me pueden encontrar en Pinterest. No olviden de dejar sus comentarios que les parece y de seguirme en mi otro canal que se llama Liliana Arte y Más. También lógicamente de suscribirse en allí y dejar su dedito arriba indicando que les gusta, que estén muy pero muy bien. Nos vemos en un próximo video.